Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Y desafiar las horas De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más 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 Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más Gracias Gracias